...para profundizar respecto al anuncio de la SOTA ayer en el marco de la presentación que hicieron en Centro CIDA. Vamos a ir viendo las placas que tenemos preparadas al respecto, pero paralelamente vamos a ir mencionando un poco lo que ustedes ya dijeron en la apertura, que es un crédito bueno, pero tiene sus peros, ¿no? Ahí los vamos a mencionar, pero son muy concretos y los vamos a mencionar en números para que ustedes se den una idea exactamente de cómo viene la mano. Vemos entonces los detalles de este préstamo. 10.000 créditos para la compra de materiales, hay que tener terreno, es solo para vivienda única. El terreno puede o no estar hipotecado, digo, puede o no estar escriturado para hipotecarse. Si no está escriturado, porque ocurre en muchos casos que hay un boleto de compra-venta solamente, se puede recurrir a una garantía hipotecaria de un tercero. Hasta 10 años de plazo, 6 meses de gracia, esto es importante, los primeros 6 meses no se pagan, tasa del 20% anual, es una tasa buena, fija, durante todo el periodo, hasta 300.000 pesos el monto a prestar. ¿Cómo se liquida? Bueno, va el crédito, va al ferretero, digamos, no va directamente al beneficiario, sino que el ferretero se hace el dinero y el beneficiario va y retira los materiales. Es un solo ferretero, no son varios como ayer había trascendido, sino yo tengo que ir a una sola ferretería y esto de alguna forma me pone en algún aprieto porque para quien construye sabe perfectamente que, por ejemplo, las aberturas están más baratas en un lugar, los ladrillos están más económicos en otro. Bueno, aquí hay que hacer todo en un mismo lugar. Ejemplos, para 200.000 pesos, 5 años de plazo, la cuota 5.400 pesos, ingreso familiar neto, se puede reunir un ingreso familiar de bolsillo, 15.400 pesos. A 10 años, la cuota 3.800 pesos, ingreso familiar neto 11.000 pesos. Para 300.000 pesos, a 5 años, cuota 8.090, ingreso familiar 23.000 pesos. Y para 10 años, la cuota 5.700 pesos y el ingreso familiar de 16.000 pesos. Vamos ahora con los peros o con los interrogantes. Este crédito financia solamente material. Y según los datos de la propia Dirección Estadística y Censos de la provincia respecto al costo del metro cuadrado de construcción, llave en mano, la mitad del costo del metro cuadrado de construcción en general está compuesta por los materiales. Y el resto es mano de obra. Con lo cual, nosotros aquí tenemos financiado el 50% de la casa. ¿Cómo hacemos para conseguir, por ejemplo, 200.000 o 300.000 pesos además de esto? Bueno, evidentemente, nadie o muy pocos pueden contar con ese dinero aparte para solventar la mano de obra. Entonces, lo más lógico es que uno saque un crédito, otro crédito, un crédito personal probablemente. Hicimos números. Fuimos a un banco de primera línea, banco privado de primera línea, un ejemplo. Para 300.000 pesos en un crédito personal a 60 meses de plazo, que es el plazo máximo de devolución, me queda una cuota de 12.800 pesos. Si yo le sumo los 12.800 a 5.700, que es la cuota del hipotecario a 10 años, por 300.000 pesos, me da una cuota final de 18.700 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo debería tener un ingreso familiar de 53.000 pesos de bolsillo para poder hacer todo esto. Creo que es bastante gráfico lo que estoy mencionando. Está muy bueno el crédito para los materiales, pero ¿cómo financio yo la mano de obra? Que es la mitad, la otra mitad, la otra parte de la casa. Por ahí le puedo sacar alguna rebaja, digamos, al albañil, al obrero, pero digamos, hay que tener ese dinero. Y ese es el problema. Hablaba con la gente de Bancor ayer y me decían que, bueno, sí, que efectivamente es un problema este, pero, bueno, este crédito va a materiales. Me parece que esa es la pata renga de esta medida muy interesante que ha tomado de la sota, pero, insisto, sin ese elemento, yo no sé si los créditos van a salir como pan caliente, como se mencionó ayer. En la línea ya está operativa. Desde hoy se puede consultar en el Banco de Córdoba los detalles de estos créditos hipotecarios para la compra de materiales.